Y privados de libertad están trabajando en mejorar el inmobiliario de las escuelas públicas del país, un programa que se incluye en Yo Cambio. La fabricación y reparación de pupitres se realiza en nuevos talleres, donde se da la oportunidad a personas que aseguren decir Yo Cambio. Primeramente a demostrarle a mi familia que yo puedo ser una persona diferente, que demostrarle que he cambiado, que ya no soy la misma persona. El programa penitenciario Yo Cambio está abriendo caminos en muchos internos para aprender oficios y eliminar el ocio carcelario, volviéndose productivos a la sociedad salvadoreña. A mí me ha ayudado bastante, me ha enseñado muchas cosas, he aprendido muchas cosas nuevas. Con el programa Yo Cambio se han puesto en marcha distintos programas formativos, como carpintería, panadería, pastelería y sastrería, por mencionar algunos, transformando el sistema penitenciario. Nunca antes en la historia habíamos tenido un proceso de transformación profunda del sistema penitenciario, como el que estamos haciendo ahora, con una visión integrada. El objetivo es el de una nueva formación y rehabilitación en los internos. Por eso dice el vicepresidente Óscar Ortiz, que unos 24 mil internos de 15 centros penales se han incorporado al programa. Y sobre todo, integrar un elemento poderoso que ahora estamos desarrollando bajo el enfoque del modelo Yo Cambio. Hasta el año 2014 existía un 400 por ciento de hacinamiento carcelario. Este hoy ha disminuido y se mantiene entre un 154 y 160 por ciento. ¿Cómo garantizar que vayamos transitando por un sistema que nos coloque en el promedio estándar arriba de toda la región? Con los nuevos espacios penitenciarios, que incluyen las granjas y programas para internos en fase de confianza, se están generando nuevas oportunidades de rehabilitación y humanización en las cárceles del país. De acuerdo al vicepresidente Óscar Ortiz, ahora existen oportunidades para quienes deseen llevar un mejor rumbo en sus vidas.